12.49 minutos, la información de la que estamos todos atentos, las medidas extraordinarias que se están tomando también en los municipios de la zona norte frente al coronavirus. Empezaremos por Alcobendas, donde han señalado que se garantiza el servicio de comidas de los centros de mayores, aunque estos cierren. François Congosto es el municipio por el que vamos a comenzar esta especie de repaso a las medidas tomadas. Antes de comentarte esto, decirte que esta mañana estaba reunido un comité de seguimiento para decidir medidas y nos han comentado que posiblemente a final de la mañana, más o menos hacia la una y media, podían tener nuevas medidas que se van a anunciar a través de los comunicados correspondientes a la población. No obstante, sí que esta mañana nos han adelantado que una de las medidas es que se va a mantener el servicio de comidas de los centros de mayores. Es un servicio vital porque ancianos lo solicitan y ya tienen una comida que pueden realizar. Hasta ahora se hacía en los propios comedores de los centros de mayores, pero ahora con el tema del cierre de esos centros, pues se va a mantener, aunque se van a dar por turnos y en diferentes horarios a las puertas de los centros de mayores. Nos lo comentaba esta mañana Ángel Sanguino, que es portavoz del gobierno de Alcovendas. Una de las primeras medidas es que en aplicación del cierre de los centros de mayores decretado por la Comunidad de Madrid hemos garantizado las comidas a los usuarios del comedor. Se han establecido turnos para que puedan recoger esas comidas y se las puedan llevar a casa, ya que no pueden acceder a dichos servicios. Estamos hablando de en torno a 190 personas, las cuales estamos distribuyendo entre cinco de los seis servicios de mayores. Tenemos seis centros de mayores, en cinco de ellos se les va a remitir, se les está organizando por turnos, puesto que hay que cumplir dos objetivos. Primero, no tienen que acceder al centro de mayores, que ese es uno de los requisitos que planteaba el decreto de la Comunidad de Madrid, y luego se está evitando que haya incluso cualquier tipo de concurrencia o aglomeración en las entradas de esos centros, es decir, que no se junten y, por tanto, se les cita a distintas horas y en distintos sitios, de tal manera que puedan recoger su comida y no haya ningún tipo de incidencia. Por otro lado, como decíamos, el Ayuntamiento ha constituido un comité de coordinación para tomar medidas contra la propagación del coronavirus. Se están estudiando otras medidas que se anunciarán, es lo que nos comentaba también Ángel Sanguino esta mañana. Se están estudiando en la actualidad medidas también encaminadas a proteger, a tomar medidas de prevención de riesgos laborales sobre los empleados públicos municipales y también se está estudiando la aceptación que va a tener a muchos de los servicios municipales en, digamos, en coherencia con el decreto de ayer de la Comunidad de Madrid de suspensión de las clases en colegios, institutos y universidades. Entonces, el Ayuntamiento, el equipo de gobierno está coordinado, está barajando todas las opciones y se va a intentar que tenga la menor aceptación posible a los servicios públicos, pero es evidente que la va a tener, porque estamos hablando de medidas que nos vienen dadas, porque hay una emergencia sanitaria y tenemos que lograr en consecuencia. En cuanto tengamos las medidas nuevas que van a anunciar, las comentaremos en este programa, pero no obstante, también hay que decir que el Ayuntamiento ha desconvocado, ha cancelado diversas convocatorias que tenía para esta tarde y para esta semana. Por ejemplo, hoy va a entregar las cestas alcobebendas. Estaba previsto para las seis de la tarde. Se habían convocado a las familias, pero se les ha dicho que no se va a hacer este acto. También, por otro lado, tenían una entrega de carnes de centros de mayores prevista para el viernes, que también han dicho que finalmente no se van a hacer. El Ayuntamiento de Colmenar Viejo, por su parte, ha anunciado la suspensión de todas las actividades culturales, deportivas y educativas que agrupen a vecinos. Sí, esta mañana han comentado que se tomaban nuevas medidas por un plazo inicial de 15 días hasta el 25 de marzo. Tienen que ver con actividades culturales, deportivas y educativas que se hacen formadas o en las que participan numerosos vecinos y que directamente se van a cancelar. Vamos a escuchar a Jorge García Díaz, que es alcalde de Colmenar Viejo. Bueno, pues a las medidas que ya anunciamos el día de ayer y visto la publicación de la Unión de Madrid, se han suspendido todas las clases, todas las actividades municipales que reúnan a la gente. Todas las clases colectivas deportivas, todas las actividades culturales y de ocio que se celebran en el municipio de Colmenar Viejo. También se van a cerrar las bibliotecas, todo lo que es salas de estudios. La biblioteca simplemente se procederá al préstamo de libros, pero no se podrá permanecer en el recinto. Y todo lo que son actividades deportivas, clases colectivas, clases de niños, campeonatos municipales, todo ha quedado suspendido. Por otro lado, también se han tomado medidas para el fomento de la conciliación para trabajadores municipales. Se flexibiliza y amplía la jornada de trabajo de los empleados públicos. Y dentro del margen de las siete y media a las nueve de la noche, los trabajadores podrán organizarse como estimen, agrupar en mañana o tarde la jornada, partirla. También, previa solicitud, los trabajadores municipales con cargas familiares podrán solicitar una bolsa de horas para atender ahora a sus familias. Nos vamos ahora hasta Tres Cantos, donde el Ayuntamiento ya anunció ayer por la noche mediante comunicado el cierre de todas las instalaciones municipales, a excepción de centros administrativos, durante estos quince días, sin perjuicio de posibles extensiones temporales. Sí, cierran las actividades de las escuelas municipales de música y danza y teatro, instalaciones y actividades de escuelas deportivas, bibliotecas municipales, Casa de la Juventud e instalaciones dependientes del Ayuntamiento de Tres Cantos, salvo las de gestión administrativa. Lo contaba esta mañana Fátima Mera, concejal de Sanidad Pública de Tres Cantos. Hemos suspendido todas las actividades municipales, escuelas municipales de música, danza, teatro, instalaciones, actividades deportivas, biblioteca, Casa de la Cultura, Casa de la Juventud, todo menos las gestiones administrativas en estos centros, así como en el propio ayuntamiento. Como bien decías, vamos a facilitar también el teletrabajo de los empleados municipales, sobre todo tendrán prioridad aquellos que son madres o padres de niños escolarizados, de niños pequeños o también de aquellos que tengan mayores dependientes a su cargo. Y por otro lado, durante los 15 días que duren este cierre, pues va a aprovechar el Ayuntamiento para limpiar, hacer una limpieza exhaustiva de instalaciones municipales, sobre todo deportivas, como por ejemplo el Polideportivo de la Luz, que ayer se cerró debido a que un usuario de esta instalación dio un positivo por coronavirus. Nos vamos hasta la Manzana de Seldal, donde el Ayuntamiento ha suspendido durante también esos 15 días todas las actividades programadas en las que pudiera haber confluencia de personas, sumando también al cierre del centro de tercera edad que se ordenó el pasado viernes. Sí, vamos a escuchar al alcalde de Manzana, es el Real, José Luis Labrador. Lo que hemos decidido ha sido la suspensión de las actividades educativas en la Escuela Infantil Municipal, en la Escolita, y el cierre inicial durante estos próximos 15 días, hasta el día 26 de marzo, desde mañana hasta el día 26 de marzo, de centros municipales donde haya congregación de actividades colectivas. Estamos hablando de centros culturales, centros deportivos, inicialmente hasta el día 26. En cualquier caso, iremos viendo cómo avanza la comunicación y las instrucciones que vayan dando desde la Consejería de Sanidad y desde el Ministerio de Sanidad. De esa manera, iremos adaptando y adoptando aquellas medidas preventivas para evitar el contagio de coronavirus. En cuanto a San Sebastián de los Reyes, también estamos a la espera de que terminen esa reunión para las que están tomando medidas y nos informen de lo que quieren hacer en este municipio. Y es que las noticias van cayendo a cuenta gotas y durante toda la jornada se acaba de conocer también que el Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra ha decidido cerrar también todos esos centros municipales, polideportivo, teatro, biblioteca, a excepción de los servicios municipales administrativos. Son algunas de esas noticias de última hora que estamos conociendo. Sí, efectivamente. También Soto del Real. Bueno, hemos hecho una ronda por los 10 municipios más importantes de la zona norte y que llevamos en Onda Cero Madri Norte para saber qué medidas. En algunos casos nos han dicho que estaban en reuniones, con lo cual en cuanto salieran de las mismas nos informarían. En otros casos han terminado, como por ejemplo las declaraciones que hemos escuchado. También nos hemos puesto en contacto con otras personas, como por ejemplo gerentes de academias de idiomas que no están afectados por el cierre que ayer anunciaba la Consejería de Sanidad porque no son enseñanza reglada como los colegios, los institutos o las universidades, pero que también tenían ciertas dudas. Por ejemplo, esta mañana hemos hablado con José Ramón Uriza, que es propietario de la Academia Arts Anticua de Colmenar, que nos ha comentado que esta mañana ha llamado a la Comunidad de Madrid para informarse, pero que no ha tenido mucho éxito. Pues la respuesta ha sido básicamente que no sabían. Bueno, en la primera llamada he tenido que hacerlos. La primera directamente me han derivado un teléfono que ha colgado y en la segunda llamada una persona ha recogido mis datos, me ha preguntado de qué zona soy, si es Madrid Capital, si estoy fuera, mis datos personales, el teléfono y me han dicho que se iban a poner en contacto conmigo porque no sabían. Esa es la respuesta. Por cierto, Uriza ha decidido cerrar su academia durante 15 días por una cuestión de responsabilidad con las recomendaciones que están haciendo a nivel general, aunque también reconoce que él utiliza una plataforma online para seguir trabajando con los alumnos y que puedan seguir sus clases. La medida que vamos a tomar, pues evidentemente, va en línea con las recomendaciones que se están dando. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, que trabajamos sobre todo idiomas y refuerzo, lo que vamos a hacer es crear un sistema online a través de nuestra ola virtual para que los chicos puedan estar vigilados, a distancia, evidentemente, y puedan realizar sus tareas, puedan tener un profesor que por Skype les resuelva las dudas. Es decir, más o menos, creo que nos afectará, pero no tan fuerte como, por ejemplo, una escuela de música, donde es muy difícil, por ejemplo, dar clases de piano con Skype o, bueno, o, por ejemplo, una escuela de… una autoescuela, por ejemplo, donde evidentemente ahí van a tener problemas, pero en general, y sin poder hablar por los demás, pero en general por las noticias que estoy recibiendo de compañeros, es que se va a cerrar, se va a cerrar. Se va a dar una atención al público, pues, de ventanilla, pues, si alguien necesita información, pero se va a hacer casi todo online siguiendo las recomendaciones, sobre todo porque, evidentemente, no podemos tampoco permitirnos el convertirnos en un foco de contagio. Bueno, ya saben cuáles son las recomendaciones básicas de higiene, lavarse las manos al estornudar, toser, cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo desechable, y, como decimos, también un teléfono a disposición de todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, que es 900-102-112. Llega el boletín de la UNA. Bueno, lo vamos a aplazar para estos últimos minutos, dedicarlos a actualizar la situación de esas medidas extraordinarias por coronavirus. Franza, con costo, ¿qué podemos actualizar a esta hora de la mañana? Bueno, pues, por ejemplo, una noticia ya que me acaban de dar del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, de su gabinete de prensa, acaban ya de salir de esa reunión que mantenían esta mañana en relación a medidas extraordinarias que van a tomar para evitar la propagación del coronavirus en el municipio, y han anunciado que cierran a partir de mañana y durante 15 días todas las instalaciones municipales y también cancelan todas las actividades que se pueden hacer en instalaciones municipales. Estamos hablando de polideportivos, de centros municipales, centro de arte y también auditorio. Recordamos que Colmenar Viejo, por ejemplo, ha anunciado que durante un mes va a cancelar toda la programación del auditorio municipal. Pues bien, tanto Casa de Cultura como Auditorio Municipal de Alcobendas no va a tener actividad durante al menos 15 días. Por supuesto, al final de ese periodo se va a volver a revisar la situación que hay actualmente y se tomarán decisiones. Lo único que va a quedar abierto en cuanto a edificios municipales en Alcobendas, y según han comentado el gabinete de prensa, es atención al ciudadano, laboratorio municipal, punto de personas sin hogar, así como servicios sociales. Por lo tanto, vecinos de Alcobendas, que sepan que esto es lo que se ha decidido hace muy pocos minutos. Eso en cuanto a Alcobendas, por ejemplo, en Soto del Real también se van a seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias en relación al cierre de todos los colegios y también de actividades complementarias o extraescolares. Y también, por supuesto, en 15 días podrían cambiar esa situación. También dicen que a lo mejor este comité se va a ir reuniendo y este comité se va a ir reuniendo y que podrían haber nuevas medidas en próximos días. Vamos a escuchar a Juan Lobato. No sé si tenemos sus declaraciones que nos ha hecho hace unos minutos. Ha decidido, como no puede ser de otra manera, aplicar con absoluto rigor todas las recomendaciones y las instrucciones aprobadas oficialmente por la Comunidad de Madrid el día de ayer por la Autoridad Sanitaria, que es la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Y estas medidas afectan, como es público y notorio, evidentemente, al cierre de todos los colegios y también afectan a todo el ámbito laboral. Y el Ayuntamiento lo que ha hecho es trasladar a sus actividades municipales ese cierre de centros educativos y de actividades complementarias o extraescolares, de tal forma que en todas las instalaciones municipales ningún menor de 18 años pueda realizar actividades ni acceder a las mismas de acuerdo con lo aprobado por la Consejería de Sanidad. Y bueno, pues quedamos a la espera, al igual que otros ayuntamientos, como el Ayuntamiento de Madrid, que va a mantener todas sus actividades hasta que se aprueben nuevas medidas por parte de las autoridades. Y bueno, en el día de hoy se han anunciado que se aprobará un nuevo paquete de actuaciones y veremos a ver si esto supone el aumentar las acciones por parte del Ayuntamiento. Y en cuanto a Guadaliz de la Sierra, Sonia, también hoy ha decidido el cierre al público de instalaciones municipales a excepción del edificio administrativo. Esto supone, por ejemplo, cierre de la Casa de la Juventud, así como de sus servicios, tales como talleres, capi, biblioteca e incluso de español para extranjeros. Por supuesto, también se ha suspendido de manera preventiva el funcionamiento del Hogar del Mayor y todas las actividades que se realizan allí. Y en cuanto al JETE, también han anunciado hace unos minutos la suspensión por 15 días de las actividades culturales y deportivas municipales, por ejemplo, de la Biblioteca Municipal y de la Escuela Municipal de Música y Danza. Recordamos durante 15 días. Llegamos al final de este programa, pero les animamos a que estén atentos a nuestra página web madridnorto24horas.com para ir conociendo la última hora de estas medias extraordinarias. Volvemos mañana a las 12 y media. Feliz tarde de martes. Estábamos en mitad del bosque. A Adri le dio un ataque de alergia y tuve que reaccionar en décimas de segundo, pero es que... Hey Mercedes, ponme algo de música y sácame de aquí. He elegido la ruta más rápida. Fuegos artificiales. ¿Y ahora? Tu Mercedes con MBUX desde 315 euros al mes con renta incomplete. Mervauto, tu concesionario oficial en Rivas y Colmenar Viejo. Mervauto, tu concesionario oficial en Rivas y Colmenar Viejo. Mervauto, tu concesionario oficial en Rivas y Colmenar Viejo.